hoy no les voy a contar un cuento ni a leer un libro hoy les voy a presentar unos libros que me gustan mucho y que algunos les llamamos libros acordeón porque libros acordeón bueno libros acordeón porque se parecen a ese instrumento musical quieren verlos dos de mis favoritos que tenía para mostrarles el día de hoy son chico de congedobius y tener un patito es útil le hizo ya verán las diferencias entre estos pero que ambos son acordeón ambos los recuerdos son de fondo de cultura económica tener un patito es útil como podrán ver tener un patito es útil pues empieza el texto y podemos usarlo como si fuera un libro normal o podemos abrirlo precisamente como un acordeón entonces aquí nos vamos encontrando con la historia de porque el nene dice que tener un patito es útil y cuando terminamos en la última página resulta que aparece la nueva versión que es tener un nene es útil y esta es la versión del patito del por qué tener nene es de gran utilidad no y tenemos aquí las mismas imágenes con el texto versión patito por mal acordeón es la que le da el libro es aunque ustedes no lo crean una versión que les encanta a los bebés y a los niños pequeños ya los no tan pequeños también es una manera divertida de tener una lectura un poco fuera de lo normal en la que podemos omitir imágenes podemos omitir momentos de la historia podemos ir creciendo la podemos hacer muchísimas cosas he visto bebés que por ejemplo lo tienen extendido en el suelo y van gateando alrededor de la historia y vuelven a regresar y los he visto también ponerla sobre una mesa extenderlo agarrarse y dar sus pasitos mientras van leyendo alrededor de una mesa he visto niños más grandes también disfrutarlos pero no todos los libros acordeón como pueden ver tienen letras este esta historia de chico es una historia muy divertida muy al estilo de congedobios en la que los personajes son raquetes simpáticos fuera de lo común pero no necesita letras para que podamos leer tantas cosas que ocurren aquí a través de este hilo que de hilo se convierte en tanta cosa y que parece que va llegando al final y nada más le damos la continuidad a este gran acordeón entonces como podrán ver es un formato muy divertido muy lúdico y que a veces no entendemos cómo usarlo porque porque nuestra lógica adulta nos dice que no es un libro normal y no sé cómo leerlo y si no tiene letras tampoco pero bueno ya pronto aprenderemos a tener acceso a estos libros y encontrarles no sólo la parte lúdica sino la parte literaria y la parte artística estos son dos dos grandes libros de muchos libros acordeón que pueden encontrar para los más pequeños y son sumamente recomendables dense una vuelta y si quieren saber un poco más les digo que se han encontrado vestigios en egipto también en la antigua roma por ahí del año 1 después de cristo y dicen por ahí que entre los mayas y los aztecas también se encuentran evidencias de que de esta etapa de los pergaminos muchos han pasado a los libros acordeón para poder tener mayor portabilidad no y vean como todo esto ahora lo vemos en un formato muy divertido para que los niños siguen haciendo historia como y donde al lado de sus grandes cuidadores